El Tribunal Penal de Pavas condenó a prisión a madre e hija, además de dos sujetos más por fungir como los autores intelectuales del atroz crimen sobre Gerardo Cruz Barquero. Se trata de Samadhi Fonseca Fernández, de 42 años, y su hija María Cristina Valerín Fonseca, de solo 21 años, quienes pasarán 30 y 25 años en prisión respectivamente. Por su parte, los otros imputados, César Chávez Cerdas, fue condenado a 25 años de prisión, misma sentencia que recibió Ronald Arce Barrién. Se declara a los imputados Samadhi Fonseca Fernández, María Cristina Valerín Fonseca, César Felipe Chávez Cerdas y Ronald Josué Arce Barrientos, coautores responsables de un delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio del ofendido o del Gerardo Cruz Barquero. En ese tanto, se les impone las siguientes penas de prisión. A la imputada Samadhi Fonseca Fernández se le impone la pena de 30 años de prisión. A la imputada María Cristina Valerín Fonseca se le impone la pena de 25 años de prisión. A la imputada César Felipe Chávez Cerdas se le impone la pena de 25 años de prisión. Y al imputado Ronald Josué Arce Barrientos se le impone la pena de 25 años de prisión. La suma de 30 millones de colones netos por concepto de daño moral. En relación a la actora civil, Milena Rodríguez Barquero, se declara con lugar la acción civil resarcitoria contra los demandados civiles Fonseca Fernández, Valerín Fonseca, Chávez Cerdas y Arce Barrientos. Acogiéndose a los siguientes extremos y fijándose a las siguientes partidas de forma solidaria a saber la suma de 20 millones de colones netos por concepto de daño moral. Los familiares de Gerardo Cruz no escondieron la alegría de que se hiciera por fin justicia en este caso. Mi Diosito fue tan grande, tan grande que hoy hizo justicia a él. Sé que ya no lo vamos a tener con nosotros, pero se hizo justicia. Yo creo que todavía que hay leyes y hay que apoyar a toda esta gente y de verdad que luchó día y noche por recadar pruebas para ir firme lo que estaban haciendo y de verdad yo creo que no hay como agradecerles a ellos, de verdad de corazón muchas gracias a todos. fechas importantes de él, de la familia. No ha vuelto a haber una Navidad, un año nuevo como lo teníamos antes hace dos años. De verdad que nos robaron un ser querido muy apreciado por nosotros. Sentimiento de corazón porque sé que se hizo justicia por lo de mi hijo, aunque yo sé que no lo voy a responder a él, pero de verdad yo siempre dije se va a hacer justicia y él es grande. Uno quisiera que estuvieran ahí de por vida, pero en este país eso no es posible, pero estamos satisfechos. ¿Cuál es el sentimiento de la dictadura de la dictadura de la dictadura de la dictadura? El sentimiento de nosotros es paz, tranquilidad, porque ya mi sobrino puede descansar en paz. Todo este tiempo en que Gerardo murió yo he sentido la presencia de él y yo sé que era porque a él le faltaba algo, tenía algo pendiente y ese pendiente sé que era de este juicio y que condenaran a las personas que le hicieron el daño. La víctima era un panadero de solo 23 años que fue herido el 7 de octubre del 2015 en las cercanías de un parque de Colonia Kennedy en San Sebastián.